Tirao, se tirao Merda Me viste, pero no, 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 no Me mataron Bien, bien, bien Hay otra vez, otra vez, otra vez Merga, marito, pero no es huevo, nada Y que dale cuantos tiras, tío de puta, huevo ¿Quién está tirando esa verga? Mira, 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 uy, sniper, pila Verga, me ayudo, madre Me ayudo, me ayudo, sniper al final del pasillo Tíralo, no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame